Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo desbloqueando misiones de Celebi. Acordaros que me tuve que esperar tres días, vale, bueno, hoy es el tercer día para hacer los tres días seguidos. Hay gente que ha cambiado la hora del móvil, le ha adelantado en otras zonas que ya es al día siguiente, vale. Y yo, no, yo he preferido hacerlo tal cual, sin cambiar el horario, no estoy en otra zona, estoy aquí, así que prefiero hacerlo así. No digo que no me parezca ni bien ni mal, vale, sencillamente cada uno hace lo que quiere. Yo prefiero hacerlo bien tal y como nos ponen los de Pokémon GO sin cambiar el horario. No tengo ninguna prisa, la verdad, para hacer el Celebi, sé que al final lo acabaré haciendo. Y prefiero ir disfrutándolo, tardando todo lo que tenga que tardar por el camino. Aquí tenemos este Kundur que además es del día 7, así que perfecto, lo valoramos realmente fuerte. Ya que estamos, vamos a clicar al otro, no sé a que nos salga Shiny, no lo sepamos. Tenemos un Murkrow, no sé a lo normal, y tenemos un Kundur que justo me ha despawneado. ¿Por qué siempre empezamos los vídeos con esta mala suerte de que he despawneado los Pokémon? En fin, vamos a coger la recompensa. Ahora podemos reclamar la recompensa del día 2, vale, por ahí lo veis, que son 1500 polvos estelares, una piedra solar perfecto para evolucionar un Shunker para las misiones del Festival de Yoto y un pase premium, que oye, un pase premium regalado, está muy bien, la verdad es que hay que reconocerlo. Así que reclamamos esta recompensa, perfecto, alcanza nivel 25, ya hemos desbloqueado una de las misiones que nos va a pedir ahora el profesor y a ver qué nos dice. Excelente trabajo David Petit, siento que nos estamos acercando a este Pokémon singular. Me pregunto si podemos encontrarle más amigos eclosionando algunos huevos. ¿Quiere que eclosionemos huevos? Ah, y tal vez podrías darle un buen uso a esa piedra solar que has conseguido también. Vale, ¿qué más nos dice? Por favor, haz esto, alcanza nivel 25 y ya lo hemos hecho. Usa una piedra solar para evolucionar Gloom o Shunker, o sea, podemos elegir tanto evolucionar un Shunker como evolucionar un Gloom y eclosiona 9 huevos. Pues está muy bien, está muy bien, ya hemos hecho la primera, así que reclamamos estos 2000 de experiencia. Ahora nos toca evolucionar un Pokémon y eclosionar esos 9 huevos y nos va a aparecer un Pokémon. No sé qué Pokémon aparece, no lo sé, he intentado hacerme los menores spoilers posibles, ¿vale? Es muy difícil porque todo el mundo está pasando todo lo que sale, pero lo estoy intentando, ¿vale? Y me gusta mucho esto. Vale, acabo de subir a nivel 3 con Goyo y voy a ponerme a incubar huevos, ¿vale? No voy a incubar los de 10 porque me los estoy guardando todos para una super apertura que vamos a hacer en cuanto activen el evento de Japón, ¿vale? De los polvos telares, que seguro que podrán doble de polvo estelar para los huevitos. Así que me voy a esperar. Lo que haremos son, pues, dos tandas, ¿vale? Haremos ahora, creo que son 5 huevos, ¿vale? Vamos a hacer 1, 2, 3. Haremos 5 huevos ahora y después haremos 4, ¿vale? Justo las incubadoras que tengo, así que perfecto. Vale, abriremos 3 huevitos de 5, 2 de Alola y después, depende de lo que gire y lo que me den, abriremos otros tantos más. Perfecto. Y tenemos que evolucionar un Zunker, que además, aparte de esto, otra vez me dice lo mismo. Ya me lo has dicho, profesor. Aparte de esto, ¿vale? Tengo que evolucionar 2 Zunker Onatu para esta misión del Paineco. Así que me viene muy bien justamente aprovechar para hacer un 2x1, ¿no? Así que vamos a evolucionar este Zunker de aquí. A ver, vamos a este Zunker. Bueno, vamos a evolucionar el más alto que tenga. Venga, venga, vamos allá a ver a cuánto llega. Porque estaría divertido, ya que es un Zunker es el Pokémon que ha salido más, ¿vale? O que, al menos yo me estoy encontrando más. Me voy a hacer un team de Sunflora y ver si podemos ganar a un gimnasio con un team de Sunflora. ¿Qué opináis? Ponedme en comentarios si os gustaría un team solo de Sunflora. A ver qué tal nos va la cosa. Lo veo un poco complicado, pero oye, estaría gracioso y estaría divertido, ¿vale? Aquí tenemos primero la Sunflora que hacemos. Sí, sé que lo digo en femenino, aunque puede ser macho. Ya sabéis que es la manía que tengo de decir así a los Pokémon, ¿vale? 1.765 podría estar mejor, pero bueno, seguimos. Segunda tengo que hacer 3, ¿vale? Así que 3 piedras solares que voy a tener que gastar. Por eso os digo que cuando empiezas a hacer esta misión de Painko, cuando haces muchas, llevo ya creo que como 20, ¿vale? Creo que llevo 20, ahora serán unas 2 más. Se gastan muy rápido las piedras solares. También evolucionan muchos Natus, también se gastan muy rápido los caramelos de Natus. Creo que tengo como 80 solo. Cuesta, cuesta de hacer, ¿vale? 1.600, una Sunflora más, ya que estamos, ¿vale? Y otra piedra solar. Perfecto. Y ya tenemos 3 de 3, así que vamos a desbloquear tanto la misión especial como las 2 de campo. Y a ver si me sale el Painko Shiny, que ya van 20 y no hay manera, ¿vale? Así que Painko, por favor, me tienes que salir. Aerodactyl hice unas 30 misiones hasta que me acabo saliendo. Espero que Painko más o menos me haga lo mismo porque no creo que pueda hacer tantas misiones, ¿vale? Reclamamos la especial, solo nos va a faltar abrir los 9 huevitos. Intentaré hacerlo hoy, intentaré, ¿vale? Y vamos a darle al Painko y a la misión. Y tenemos Painko normal. Vamos al siguiente. Y tenemos... Vamos a ver. Y otro Painko normal. Pues no, no quiere venirse el Shiny, pero bueno, ahora toca lo más divertido que va a seguir a abrir huevitos. Chicos, tenemos sorpresa Shiny. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Tenemos Hundur Shiny. Al fin me sale un Shiny en este evento. Y la verdad es que ahora desde la última actualización los Pokémon vienen del lado y no se ven las estrellitas cuando sale el Shiny. Yo creo que es una liada por parte de Niantic porque era muy bonito ver las estrellas y yo ahora me las he perdido. Y por suerte Hundur aún se nota un poquito que es el Shiny, pero el Sunker, sinceramente, y el Natu se parecen muchísimo a la versión normal. Y no sé si habré conseguido coger o no el Shiny. Pero qué pasada conseguir al fin un Shiny. Conseguir el de Hundur es malísimo, pero me da igual. O sea, de verdad me ha costado muchísimo que salga al fin un Shiny de este festival de Yoto. Y la verdad es que está chulísimo. Está chulísimo. A ver si tenemos otro por aquí. A ver si tenemos otro por aquí. No me sale ninguno más, pero de verdad estoy... Es increíble, ¿vale? O sea, es increíble. Estoy todo el rato con la plasma meteo dentro del coche porque hace muchísimo viento. Vale, chicos. Y estoy cogiendo sobre todo misiones de Painko. A ver si me sale el Shiny de Painko. La verdad es que me está costando bastante. Y sorpresita buscando las misiones Hundur Shiny. Bueno, chicos. Ya se van a abrir los dos primeros huevitos. Dos de cinco ya me ha salido en la misión, ¿vale? Que ya ha salido el dos, ¿vale? Que ya se han completado dos. Así que vamos a empezar. La verdad es que está el cielo muy nublado. Y hay una brisa bastante fresquita. Así que se está genial, en realidad, para abrir huevos. Tenemos Torchy, que en el primero no es un Shiny. Y sabéis que sigo con la espina de que no me ha salido ningún Shiny de huevo. Pero acaba saliendo y quizás nos sale en esta apertura. No lo sé. Vamos con el segundo huevito y a ver si nos da suerte. Como os digo, se está muy agradable, la verdad, por aquí. Así que un buen sitio para abrir estos nueve huevitos. Vamos a ir poco a poco. Ahora de cinco, ahora de dos, ahora de siete. No hay ninguna prisa. Y yo creo que este Mad Keep no está nada mal. Mejor es ataque y defensa al máximo. La verdad es que tiene bastante buena pinta, ¿vale? Tiene bastante buena pinta. Vamos a ver los huevitos que me faltan. Me quedan dos a Lola y uno de cinco que le queda un kilómetro. Así que en un kilómetrito vamos a abrir más o menos unos tres huevitos. Más los que consiga rellenar. Ya llevamos dos. Aún nos faltan siete. Tenemos otro huevito de cinco. Ya van tres de nueve. Ya tenemos un tercio de los necesarios. Y vamos a ver si sale el Shiny. Pues no, pero Tangela, me encanta. Para la cuarta generación, cuando tenga evolución, solo falta que sea bueno. Y realmente fuerte. En fin, mi suerte con los huevitos. Ya sabéis que es la que es. Y lo peor es que me falta muy, muy poquito para que se me abran estos dos, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. 400 metros, pues 400 metros que habrá que esperar. Ahora se vienen los dos huevitos a Lola. ¿Cómo molaría que saliera Bullpix de uno de estos dos? O un Geodude también me vendría muy bien si sale bueno de IVs. Vamos allá. Vamos con el primero. Y tenemos Geodude. Me gusta, ¿vale? Como os decía, me gusta. No tengo ninguno bueno. Lo malo es que no sé cuál es el bueno. Ya tenemos cinco de nueve, así que genial. Los mejores. Defensa, el máximo. Bueno, no empezamos mal estos dos huevitos a Lola. Vamos a ver si el segundo nos sale tan bueno como el primero. Vamos allá, huevitos a Lola, por favor. Sobre todo, que no me salga un miauf. Por favor, que no me salga un miauf. Vamos. Y tenemos Sandriu. Bueno, me gusta. Para mí es de los mejorcitos de todos los a Lola. Y ha salido bastante bueno, ¿vale? Ha salido bastante bueno. Mejores. Defensa al máximo. 6-7-5. Está bastante bien. Y como me encanta cuando se mueve así, girando en círculos, moviendo la cola del Sandriu. La verdad es que es muy divertido y abrir más huevos. Tenemos huevito de dos. Y acordaros que los huevitos de dos es donde más prioridades porque más Pokémon pueden llegar a ser shinies de todos los que hay. Así que vamos allá. Le damos al huevito de dos. Cruzamos los dedos. Y por favor, vamos a ver qué sale. Y tenemos a Aron. Podía haber sido shiny, pero evidentemente, como siempre nos pasa, no lo ha sido. Lo valoramos. A ver qué tal está. Realmente fuerte. Y encima nos sale malo el Aron. Qué mala suerte, de verdad. Pero ya tenemos de misiones especiales. Seamos por aquí. 6 de 9. 3 huevitos. Y lo tenemos. Bueno, chicos. Pues con este Feraligar ya me han salido los 3 iniciales de Joto evolucionados durante este evento. Me salió Diplosion el otro día que lo visteis. También me salió Meganium que no lo pude grabar. No llevaba la cámara encima, ¿vale? Pero también me salió Meganium. Y ahora acaba de salir este Feraligar que está brutal. O sea, cómo me van a encontrarse un Feraligator salvaje. Me encontré Diplosion que es de lo más difícil. Meganium sé que me suele salir más. No te vayas, por favor. Porque además me sirve para completar una misión de captura 5 de agua. Así que me viene súper bien este Feraligator. Hacemos un excelente Valla Dorada Ultra All. No se puede tirar mejor ni con mejores objetos. Así que vamos a ver si se viene. Y no se quiere venir. ¿En serio no se va a venir, chicos? O sea, no le estoy tirando piña para poderlo capturar. Y aún así me lo está peleando muchísimo. Me ataca ahora. A ver, tenemos bastantes Ultras. La verdad es que vamos bastante bien. Otro excelente Feraligar ya está bien. Te tienes que venir. Venga, vamos, va. Una alegría antes de acabar los últimos huevitos. Y se viene el Feraligator. Ahí estamos. Vamos, qué guapada, cómo mola. Fijaros ahí que he completado la misión de agua. Valoramos. Podría mejorar. Ha salido muy malo. Qué lástima, chicos. Pero bueno, vamos a ver la misión. Si me sale Sidra. Porque el que más me gusta es Sidra. Vale. Y me sale Sidra de 829. Bueno, pues no está nada mal. Y tenemos Feraligar. Y ahora me sale un Krogonau. O sea, ¿en serio me han salido las dos evoluciones de Totodile así de fácil en el mismo sitio? Increíble, chicos. Pues vamos a ver si se viene. Vamos allá. Con la piña este sí que lo voy a intentar. Aunque se me escape. Vale, o sea, ya que estamos, vamos a intentar coger aquí 10 caramelitos. No es como un Feraligar que mola capturarlo. Es un buen intercambio después para hacer con Melo, ¿vale? Pero este molaría y no se quiere atrapar. Lo voy a seguir intentando, ¿vale? Lo voy a seguir intentando. A ver si se viene. Ahí estamos. Hacemos un genial. Por favor, vente Krogonau. Vente con nosotros. Vamos, una. Vente con la piña, dos. Y se nos viene con la piña. 10 caramelitos. Que se nos viene. 10 del Feraligar. 10 del Krogonau. 20 caramelos. En un momento que hemos ganado de Totodile. Qué pasada, chicos. No están buenos de Juves, pero buenos para intercambiar. Después del Feraligar y el Krogonau se viene huevito de 2. Así que vamos a darle y a ver si sale algo muy bueno. Ya no pido Shinies porque lo veo imposible. Y tenemos Macho. Me gusta. No podía haber salido Shiny, pero me gusta mucho este Pokémon. Caramelos que me vienen muy bien. Lo valoramos realmente fuerte. Me sale malo porque todo el rato me salen malos. Chicos, está sonando el cielo. Está a punto de caer una tormenta súper grande, estoy seguro. Y solo me queda un huevito porque este es el penúltimo. Llegamos 8 con este de 5. Increíble, la verdad. Y tenemos otro Mad Keep. Cómo mola que me salgan Mad Keep. O sea, de verdad está genial. Y vamos a ver los Juves. Pues mucho peor que el anterior. Así que evidentemente este va a ser malo. Y a ver cuánto me queda. No sé cuánto me debe quedar para el huevito que queda. Creo que es una Lola. Así que no me debe quedar demasiado. Bueno, chicos. Acabamos el vídeo en el setup porque la verdad es que se ha puesto a llover como os decía que iba a pasar. Pensaba que me daría tiempo, la verdad, abrir el último huevito. Pero me quedaba más de un kilómetro. Casi dos kilómetros creo que me quedaban. He hecho... Como medio kilómetro se ha puesto a llover. He hecho medio más lloviendo a pesar de eso. Pero después se ha puesto a llover ya muy, muy a lo bestia. Y me ha sido imposible. Así que lamentándolo no vamos a poder completar a falta de un huevito la tercera misión. Pero bueno, hoy hemos completado la 2 y casi toda la tercera. Así que en el siguiente vídeo de Celebi ya completaremos la 3. Veremos qué nos cuenta el profesor. Y empezaremos y quizás incluso acabamos. Depende de lo que nos pida la cuarta misión. Así que nada, si os gustan estas misiones de Celebi. Dejar un buen like al vídeo. Un saludo para todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.